¿De dónde viene la celebración del Día del Libro? Cuenta la leyenda sobre San Jorge y el Dragón. El San Jorge nació a finales del siglo II en Capadocia, actualmente territorio turco y por entonces del Imperio Romano, hijo de Geronuncio, oficial del ejército romano, y de Policromia, una gran cristiana. Siendo muy jóvenes se hizo soldado como su padre e ingresó al séquito del emperador Dioclesiano, donde acabó siendo uno de los guardias personales. Pero en el año 303 la situación cambió radicalmente, Dioclesiano puso en marcha un durísimo y violento asedio contra la comunidad cristiana en auge, lo que se conoce como la gran persecución. Pero Jorge se negó a perseguir a los cristianos por su propia condición. Jorge confesó ser cristiano y rehusó renunciar a su fe. Entonces fue condenado y decapitado. La fecha de la ejecución fue un 23 de abril, cuando el mártir pasaba solo los 30 años. La leyenda de San Jorge creció enormemente, tras su canonización y numerosas historias sobre sus milagrosas apariciones, se extendieron por toda Europa. Más allá de la veracidad de la leyenda, el culto de San Jorge pronto se extendió por el Imperio Romano y con el tiempo a todo el occidente europeo. Es durante la Edad Media del siglo IX cuando se populariza el célebre gesta de San Jorge como vencedor de un dragón que tenía atemorizados a todos los habitantes del lugar. Estos se mantenían a la bestia entregándole a diario dos corderos para saciar su hambre, pero los animales pronto escasearon y en su lugar se decidió mandar por sorteo a una persona. Un día la mala fortuna le tocó a la princesa, pero Jorge acudió rescatándola valiéndose de la espada en los lomos de su caballo y el dragón lo mató. De la sangre del monstruo abatido brotó una rosa que el héroe le regaló la hija del rey y la princesa le regaló un poema. Una metáfora de la victoria del bien sobre el mal y una glorificación del valor y el coraje. Para conmemorar la victoria sobre el dragón se celebra cada 23 de abril en Aragón y en Cataluña como el Día de los Enamorados donde los hombres regalan una rosa y las mujeres un libro. No fue hasta 1988 cuando la UNESCO inició una campaña para fomentar la lectura celebrando el Día Internacional del Libro, aprovechando las fechas del fallecimiento de los grandes de la literatura como Cervantes, Garliciazo de la Vega y Shakespeare. Así la traducción continúa donde las parejas, los amigos y los familiares se intercambian rosas y libros. Y si te ha gustado esta historia, comparte, dale a gustar y suscríbete a mi canal para más buenas historias de cultura y espectáculos. Esto ha sido Positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!